Música Música Poder te hablar Cuando te llego ya sabes Donde te voy a esperar Que sales todo a poquito Sin darme a esa valencia Que no te vas a dejar Que sales todo a poquito Sin darme a esa valencia Que sales todo a poquito Sin darme a esa valencia Que no te vas a dejar Que doble cada tonto Más que lo harás Que la pelea Que la pelea Que la pelea Que la pelea Que tanto en la cual Que la pelea Que tanto en la cual Dese impatience Cuando te vistes en el rancho, ¿dónde te voy a hacer? Cuando te viste en el rancho, ¿dónde te voy a hacer? Que te viste bajando la boca, dale el mundo a saber Cuando te viste en el rancho, ¿dónde te voy a hacer? Cuando te viste en el rancho, ¿dónde te voy a hacer? Cuando te viste en el rancho, ¿dónde te voy a hacer? Cuando te viste en el rancho, ¿dónde te voy a hacer? Gracias.